Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 7 del modo carrera manager con el Everton y si el primer partidito que nos toca como estáis viendo es contra el Chelsea pero bueno antes vamos a ver lo que nos toca en todo el episodio nos va a tocar partidito contra el Chelsea, partidito contra el Swansea luego jugaremos contra el post-mode en los cuartos de final de la EFL Cup ya vimos que nos tocó contra este equipo de cuarta división en teoría no debería ser muy difícil, esperemos ganarlo sin mucha dificultad luego jugaremos también el partidito contra el Manchester United venga me apetece jugar 4 partiditos en este episodio y además Chelsea y Manchester United se avecina un episodio interesante y creo que dentro de 2-3 episodios ya llegaremos al mercado de fichajes de invierno así que no sé, quién sabe si fichemos a algún jugador, ya veremos de aquí a allá vale y pues vamos a jugar este partidito contra el Chelsea con la alineación titular ya sabéis cuál es el once titular, pero vamos a poner a Cleverly en vez de gay o de gana ya sabéis que no sé cómo decirlo y a Tappor Chajielka que creo que Tappor va a empezar a ser titular por delante de Chajielka y vamos allá, vamos a darle caña a este partidito contra el Chelsea, partidazo de hecho y ahí se viene en Stamford Bridge, partido Chelsea contra Everton qué bonito es esto, madre mía, vamos allá, vamos a intentar ganar este partidito este partidito, perdón, la vuelta de Lukaku a Stamford Bridge, así que vamos a ver vamos a ver si podemos marcar y ganar el partido, venga vale, cuidado, cuidado con Vardy que está en el Chelsea, vale, bien monta vamos Lukaku, sigue Lukaku, tira, madre mía, que tiraco, Dolofeu, tira ay madre mía, ha tardado demasiado quizás y bueno, la ha parado Courtois, pero iba bueno, iba bueno va que le hay aquí para Dolofeu, tira Dolofeu y golito de Dolofeu no la puede parar Courtois y marcamos el 0-1 para Everton la verdad es que estamos jugando mejor que el Chelsea y nos adelantamos, como digo, 0-1, golito de Dolofeu, gran jugada del Everton Dolofeu, ay Barclay, Barclay tira, holazo de Barclay, madre mía, que bien estamos jugando a pase de Lukaku, he dicho Dolofeu, me he equivocado, pero Barclay marca ese 0-2 contra el Chelsea y bueno, remontamos, remontamos esa mala racha que estábamos teniendo últimamente con el Everton y de momento jugando muy bien y 0-2, Dolofeu para McCarthy, McCarthy para Lukaku, creo que es ahí la tenemos Barclay, madre mía, de cabeza, wow, increíble, buena parada de cortar pero madre mía, como iba ese remate de cabeza de Barclay madre mía, Carrasco, y la para, cortó otra vez cuidado con tal, no puede ser, Fábregas, madre mía, Sest, madre mía, Sest, que golazo nos marca para hacer el 1-2, bueno, vamos a hacer el cambio ahora de Carrasco que está lesionado está tocado, parece, y bueno, no hemos esperado este golito del Chelsea, la verdad es que estamos jugando nosotros bastante mejor, así que bueno, vamos a intentar aguantar el marcador y que no nos empaten, por favor, que no quiero el empate, vamos a poner a Mirallas y de paso creo que voy a poner a Gay por Creverly y de momento ya está, quizás luego pongamos a Juan Piañor o a Lukaku, sigue Barclay, el pase aquí para Miradas, vamos Miradas ahí el regate para Lukaku, tira Lukaku y se levantó, tío, la fuego aquí para está, está para Miradas, Miradas, la tiene golito de Miradas, golito de Miradas para sentenciar el partido, 1-3, ahora sí, está hecho, vamos a ganar el partido contra el Chelsea, qué buena, bien, va a ser una buena victoria para, bueno, para lanzar un poquito en la clasificación y sobre todo para, bueno, para que no gane 3 puntitos del Chelsea así que creo que era el líder o de los primeros, Miradas, el centro, Lukaku, madre mía, Lukaku la ha tenido, qué lástima, por favor, para McCarthy, para Miradas de nuevo, tira Miradas y golito de Miradas, madre mía, para hacer el 1-4 y el descuento ya, increíble, increíble partido del Everton, madre mía, 1-4, vaya paliza al Chelsea, vaya bañito, vámonos, ahí lo tenemos, ganamos el partido, vaya, vaya partido, es que, en serio, vaya partido, insisto, increíble, increíble, la salida de Miradas, ha marcado dos goles, wow, brutal, el problema con Carrasco que se lesiona tres semanas, bueno, tenemos a Miradas y tenemos a Bolas, sí, tenemos recambios, pero no me gusta, no me gusta que Carrasco se lesione y, bueno, no hay nada que hacer, vamos a ver, vale, pues toca ahora el partidito contra el Swansea City de la Premier League también y vamos a jugar prácticamente también con el equipo titular, con Miradas en vez de Carrasco, obviamente que está lesionado ahora mismo y vamos a promover a Besic por McCarthy y le damos un poquito de descanso a McCarthy, aunque tampoco es que esté cansado, pero bueno, vamos a jugar con esta alineación y por lo demás es todo igual, así que vamos a darle caña a este partidazo. Vamos allá, vamos allá, creo que ahora jugamos en el Hudson Park, ahí lo tenemos, así que toca ganar en casa contra, bueno, con nuestra afición, perdón, contra el Swansea City, así que vamos allá, vamos a seguir Miradas, Lukaku, la pala, treme el portero del Swansea, Lukaku, madre mía, vaya falta, vaya falta que le han hecho Lukaku y cuidado porque es una falta peligrosa para Baines, ya sabéis que Baines la pega muy bien y roja, roja para el jugador del Swansea y Fernández, no sé exactamente quién es, pero bueno, se va a la calle Fernández y vamos a tirar la falta con Baines, que cuidado que ya sabéis que es peligrosa, además nos ponen ahí a jugadores bajitos, bueno, pues esto yo creo que está hecho, vamos a ponerla así un poquito más ajustadita, a ver, y ahí vamos con un poquito de efecto, va bien y la al palo tío, al palo y se va fuera demasiado, demasiado ajustada, Barclay, vamos Barclay para Miralas, sigue Miralas, madre mía, Miralas, y se le va muy yo, ah, que rabia, Lukaku aquí para Barclay, aquí se la devuelve Lukaku, Lukaku para Miralas, Miralas no está fuera de juego, vale, sigue Miralas, madre mía, Miralas, tira, le da a Besic, vale, Barclay, Marclay la tiene para Miralas, esta es buena, tira Miralas, y golazo de Miralas, madre mía, madre mía, qué peligro está teniendo últimamente Miralas por la banda, lo está marcando todo, wow, tres goles ya en dos partidos, y bueno, nos adelantamos en el marcador, 1-0, esto va muy bien, va muy bien, además el Swansea jugando con 1-0, bien, para Lukaku, Lukaku para Barclay, tira Barclay, buena, 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 vamos mía, mamma mía, que la tenemos, vamos Deulofeu, sigue Deulofeu, ah, se va a complicar el, oh, madre mía, Deulofeu para el, gana, chuta y golito de gana, madre mía, qué bien solucionado finalmente, increíble contraataque de Leverton, wow, estamos intratables, intratables, madre mía Deulofeu, qué bien lo ha hecho por la banda finalmente, y el recorte, y luego el pase para gana, que han tenido que empujarla nada más, y golito para Leverton, 2-0, vale, cuidado, 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 con Barro, bien, buena para de Valdan, vamos Miralas, vale, Miralas para Barclay, va que para Deulofeu, madre mía, qué jugada y Deulofeu, golito, Deulofeu, golito para marcar el 3-0, wow, increíble los extremos, increíble Miralas, increíble Barclay también, increíble, Deulofeu, increíble, wow, es que no tengo nada más que decir, 3-0, wow, Barclay aquí para Besic, Besic aquí para Miralas, sigue Miralas, sigue Miralas que la tienes, el recorte de Miralas, va a chutar Miralas y marcar el 4-0, madre mía, esto es un chorreo, esto es un chorreo del Everton hacia el Swansea City, madre mía, el doblete, ya van 4 goles de Miralas en dos partidos y el partido anterior ha salido en la segunda parte, increíble Miralas. Y pita final del partido, 4-0 para el Everton, 3 puntitos más en la Premier League, increíble, la verdad, 8 goles en dos partidos ya. Vale, pues ahora toca el partidito contra el post-mob, os iba a enseñar la clasificación de la liga, pero me voy a esperar al partido de después contra el Manchester United para enseñaros cómo vamos, porque de hecho ni lo he visto y hoy vamos allá, partidito contra el post-mob, como digo, cuarta división en este equipo y es FLA Cup, cuartos de final, vamos a ver si nos clasificamos para semifinales y bueno, he reservado a algunos jugadores que son titulares normalmente y he puesto a vuelo así, Valencia, Carrasco, Barclay, McCarthy, Fosumen, Sade, titular, Coleman, Ta, Williams y Wendel. Es que Terunburg juega este partido y bueno, vamos allá, vamos a ver si conseguimos clasificarnos para semifinales. Ahí vamos, FLK, bueno, partidito contra el post-mob, en teoría no debería ser complicado, como digo, así que vamos allá, vamos a intentar ganar, cuidado, cuidado con Hunt, no puede ser, no puede ser, madre mía, la ha mandado fuera, la ha mandado fuera, cuidado con el post-mob, cuidado. Tira Valencia, madre mía, ahí lo tiene por así, en fin, cuidado, no puede ser, ve, wow, Hunt, perdón, la ha mandado fuera, en fin, increíble. Valencia, tira Valencia y bueno, la para Ford. No puede ser, no puede ser, Evans, madre mía que me marcan, madre mía que el post-mob me marca, esto no puede ser, esto no puede ser, vamos perdiendo el partido contra el post-mob, 0-1, va, 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 esto se tiene que solucionar, no puede ser, no puede seguir así, vamos, McCarthy aquí para Barclay, Barclay para Carrasco, Carrasco para el pase para Barclay y de nuevo, no puede ser, tío. Y de aquí para Coleman, Coleman Manfala, Fosumensá, sigue Fosumensá, tira Fosumensá, golazo de Fosumensá para empatar el partido, madre mía, qué grande Fosumensá, qué colocación increíble, palo, bueno, larguero y gol, bien, 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 vamos, empatamos el partido y va, a remontar. Vamos, vamos, que pase de Barclay para Carrasco, sigue Carrasco, tira Carrasco, no, y me la envía fuera, tío, me la envía fuera, en serio, tampoco era tan complicado el tiro, eh, ostras, tío, madre mía, en fin, vale, Carrasco, Carrasco aquí para Valencia, venga, se puede, venga, se puede, mira, bola así, mira, bola así de fondo, no puede ser, tío, no puede ser, madre mía, minuto 83, cuidado, cuidado, cuidado con esta oportunidad, no puede ser, no puede ser, bien Wendell, Wendell, cuidado, la COVID, no puede ser, uff, increíble, Fosumensá aquí para Valencia, Valencia para Barclay, Barclay para Valencia de nuevo, Valencia recorta, tira Valencia, y marca Valencia en el minuto 90, eso es, que golazo de Valencia nos llevamos el partido finalmente, tras sufrir mucho más de lo esperado, madre mía, nos vamos a llevar el partido en el último segundo, eh, prácticamente, que, que gran gol, que gran gol de Valencia, bien, menos mal, menos mal, ah, y ahí pita el final del partido y hoy estamos en semifinales de la EFL Cup, no sé contra quién nos habrá tocado, ahora lo veremos, y bueno, partido sufrido, como digo, no hemos jugado muy bien en todo el día, la verdad es que los extremos no han jugado bien, en defensa hemos estado un poquito más flojillos, y el centro del campo, bueno, no es que haya estado muy fino, quizás el centro del campo haya sido lo mejor del equipo, pero bueno, no, nada del otro mundo. Bueno, 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 pues el Manchester City se clasifica en penaltis contra el Liverpool, el Chelsea elimina al Manchester United y el Southampton elimina al equipo este, no sé, no sé cómo se llamaba, así que, bueno, Southampton, Chelsea, City y Everton, no sé contra quién nos tocará, ahora lo veremos. Vale, 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 y antes de ver contra quién nos ha tocado en semifinales, tenemos aquí el informe mensual del filial y tenemos aquí a Marcus Prince, un portero que tiene muy buena pinta, potencial de 78 a 94, eso tiene muy muy buena pinta, así que vamos a traernoslo ya, le vamos a ofrecer un contrato y que vaya progresando en el primer equipo, voy a poner aquí progresa para el primer equipo y ya está. Y aquí lo tenemos, nos ha tocado el Chelsea, nos ha tocado el Chelsea en semifinales, creo que prefiero al Chelsea que al Manchester City, además al Chelsea le hemos ganado antes 1-4 por paliza, así que, bueno, yo creo que podemos ganar, que va a ser complicado, obviamente, y bueno, objetivo ganar la copa esta, la FLA Cup. Y en la clasificación de la Premier League vamos bastante bien, si ganamos este partido contra el Manchester United nos vamos a poner, con 24 puntos nos pondríamos terceros a dos puntitos del líder que sería el Crystal Palace, interesante cuanto menos, el Crystal Palace líder ahora mismo, Middlesbrough tercero, cuarto West Brom, quinto Stock City, esto sorprende muchísimo, vamos, está increíble la clasificación, el Manchester City va al 16º, West Ham 17º, Leicester 18º, Southampton 19º, esto que está pasando, el Liverpool va a 15º, esto que está pasando aquí, madre mía. Vale, y toca ahora partidazo contra el Manchester United, madre mía, y es que, que partidazos la verdad, en este episodio, y vamos a jugar con la plantilla que estamos jugando en este episodio, realmente, Miralas, Lukaku de Lofao, Barclay, he puesto a Barclay antes que a Juanpi, pero bueno, quizá luego lo cambiemos porque está un poquito cansado a McCarthy y a Besic, que lo he preferido poner antes que a Cleverley porque, no sé, me apetece más a Besic, y nada más, bueno, vamos a poner a Ta en vez de Yajelka, aunque está un poquito más cansado, vamos a poner a Ta y vamos allá. Y ahí lo tenemos en el Woodison Park, otra vez, vamos a ganarle ahora mismo al Manchester United, yo creo que se puede, yo creo que vamos a conseguir esta victoria para ponernos terceros en la Premier League a dos puntos de líder, vamos, ese es el objetivo, se puede, vale, cuidado, cuidado con Fellaini, el centro, vale, Coleman no, madre mía, menos mal, y me quitarían, cuidado, ahora vamos, Vienta, increíble, recorte, vale, Barclay para Miralas, Miralas se mete para adentro, qué buena, el pase para, no, el pase para Lukaku, qué mal, increíble en defensa, oh, Barclay, por favor, Besic, Besic para Barclay ahora, Barclay para Miralas, sigue Miralas, sigue Miralas, ay, qué mal otra vez, Besic va a chutar, Besic, madre mía, la ha mandado fuera, pero por muy poco, vaya tiraco iba de Besic, wow, cuidado con Rashford, Peligra, vale, bien, Valdan, no, cuidado, cuidado con Rashford que se la lleva, no sabe ni cómo, cuidado, vamos a, cuidado con Mata, bien, Ta, increíble, Ta, es increíble este defensa, tira Barclay, el pase para Dolofa, qué bueno, tiro, Lukaku, Lukaku, no llega Lukaku, madre mía, qué buena ocasión del Everton, eh, vale, cuidado otra vez con Lingard, cuidado con Lingard, bien, robamos con Ta, cuidado a Fellaini, madre mía, nos marcan, nos marcan Manchester United del 0-1 después de, wow, de ese, de ese robo que nos han hecho, qué rabia, qué rabia porque estábamos jugando bien, la verdad, estaba siendo un partido muy entretenido y muy igualado, la verdad, pero bueno, se adelanta el Manchester United, vamos a ver si podemos marcar nosotros un golito ahí, es que le hemos robado y luego, ah, le ha robado de nuevo Lingard y, bueno, Fellaini tira muy bien y la mete para adentro, vamos allá, va, vamos a hacer un cambio, vamos a quitar a Barclay, vamos a poner a Juanpi que creo que le puede dar un poquito de frescura y más velocidad al juego ahora mismo, así que vamos allá, venga, cuidado, cuidado con Lingard de nuevo, no puede ser, Rashford, la envía al palo, vale, bien Baldan, menos mal, madre mía, Besic para Lukaku, el recorte, madre mía, Lukaku, la tienes, golito de Lukaku, madre mía, qué golazo de Lukaku, increíble jugada, increíble Besic, increíble Lukaku con ese recorte que lo ha dejado sentado al defensa, lo ha dejado sentado al defensa y marco Lukaku el empate 1-1, ahí tenemos festejado, dejando estaba Barclay 1-1, aún no ha salido Juanpi y, madre mía, ahí vemos la repetición, es que, madre mía, lo ha dejado sentado, es que, madre mía, creo que era, puede ser, madre mía, increíble, como digo, va a recuperar Lingard de nuevo, no puede ser, Rashford, no puede ser, Rashford, ta, ta, no puede ser, no puede ser, vale, fuera, 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 Juanpi para Lukaku, sigue Lukaku, ay, ay, qué lástima, madre mía, se ha caído Lukaku, qué lástima, vamos, vamos Lukaku, el pase aquí para Milalas, Milalas, el recorte, tira Milalas, madre mía, qué pena, Lukaku, vale, es nuestra Bains, Bains, Lukaku, madre mía, se va afuera, podemos tener la última ocasión del partido, vale, Milalas, Milalas, la perdemos y creo que va a final del partido, empatamos el partido 1-1, bueno, qué partidazo contra el Manchester United, increíble, la verdad, increíble este partido y, bueno, creo que estaremos ahora mismo a 4 puntos del liderato del Crystal Palace, bueno, y aquí tenemos la clasificación de la Premier League, seguimos, bueno, vamos los séptimos con un partido menos que los demás, menos el Manchester United, que también le falta un partido, estaríamos a 4 puntos del liderato, bueno, teniendo en cuenta que ganamos nuestro partido y que el Manchester United también gana su partido, así que la verdad es que está muy entretenida la liga, madre mía, la verdad es que sorprende muchísimo, el Manchester City tiene 14 partidos y va el decimosexto, madre mía, si es que esto está siendo muy increíble, la verdad. Y nada más, vamos a despedir el episodio por aquí, muchas gracias a todos por ver el vídeo, espero que os haya gustado porque vaya, vaya capitulazo, vaya episodio, la verdad, y nada, aquí os dejo de fondo el calendario, los partidos que nos tocan en el siguiente episodio, South Atom, Watford, Arsenal y quizás el Liverpool, así que ya veremos, y como digo, nos vemos en el siguiente episodio o en el siguiente vídeo, muchas gracias y hasta luego, adiós.